La Congregación de las Hermanas Hospitalarias celebraron en las instalaciones del Hospital Mental del Perpetuo Socorro la conmemoración del trabajo y el legado de su madre fundadora, María José Farrecio. El grupo de colaboradores y todo el equipo de esta unidad ha preparado una hermosa fiesta para nuestros usuarios. Realmente lo están pasando maravilloso, porque para ellas el que se piense en celebrar, en traerle música y también la Eucaristía es muy importante, es un aliento para sus vidas. Entonces, en nombre de toda la comunidad hospitalaria, quiero hacerles presente nuestro saludo y decirles que hoy no es una fiesta más, sino que es la fiesta de nuestras fundadoras, María José Farrecio, una mujer que dedicó su vida, entregó su vida en favor de la salud mental, en favor de las personas que sufren de los enfermos mentales. Los actos conmemorativos fueron precedidos por una Eucaristía y actos culturales que estuvieron a cargo de los pacientes y equipo de colaboradores de la unidad B de la entidad hospitalaria, donde con regocijo celebraron esa maravillosa obra que se difunde día tras día en diferentes países del mundo. Agradecemos a las hermanas hospitalarias y al comité directivo por permitir estas oportunidades, estos momentos de compartir y que gracias a las hermanas hospitalarias tenemos el placer de servir a nuestros enfermos mentales. Muchas gracias.